Claro y meridiano Como lo veo Yo te lo digo niña Como lo veo Claro y meridiano Como lo veo Meridiano Y claro como lo siento Como lo siento Meridiano Y claro como lo siento Meridiano Y claro como lo siento Como lo siento Yo te lo digo niña Como lo siento Meridiano Y claro como lo siento Puedes estar segura Que no te miento Puedes estar segura Que no te miento Puedes estar segura Que no te miento No te miento No te digo niña Lo que te quiero No te digo niña Lo que te quiero Como un pimiento Como un pimiento Como un pimiento Como un pimiento Cuando te digo, niña, lo que te quiero Te lo digo, rojo como un pimiento Te lo digo, rojo como un pimiento